Yo quiero que Juan me explique cómo yo voy a pasar por aquí, porque miren, eso es agua, miren, miren, miren. Agua, ¿verdad? Miren aquí, miren aquí, miren aquí. Agua, ¿verdad? A ver. Ok. Eso es lo que la gente no ve de la nieve. Eso es lo que no se ve de la nieve. ¡Ay! Casi me caigo, casi me caigo. ¡Ay, Dios! Miren, miren el lodazal. ¿El lodazal? ¿O lodazal? No sé. Hay que caminar en la calle, porque simplemente por la acera no se puede caminar. Si pasa un camión, se llena de agua. Eso es lo bello de la nieve. Y está lloviendo, entonces, para Cosmo. Miren, miren, miren. No es tan bonita la nieve aquí. En los parques se ve linda. Tú sabes, en los parques, pero uno tiene que caminar y vivir. Y esa nieve se queda como por cinco días. Depende de qué tan frío esté. Miren, ese carro no sale de ahí. ¿Cómo es infeliz aquel carro de ahí? Miren el otro. Mira, mira, mira. Ese carro intentó salir y no pudo. Miren eso. Miren cómo está ese carro ahí. Sepultado. Entonces, que los camiones que pasan limpiando la nieve le echan más nieve encima de la que cayó. No cayó tanta nieve. Miren, la nieve hay como dos pies, como tres pies de nieve, pero no cayó tanta nieve. Tú sabes, no cayó tanto. Yo creo que cayó uno, tal vez. Miren, miren hasta dónde llega la nieve, porque le sube la nieve hasta allá. Los camiones y las, las, estas, miren, miren, miren. ¡Uh! ¡Qué bonito! Pero esos no son los camiones que yo digo que echan la nieve. Son camiones para barrer nieve, que pasan echando la nieve hacia un lado. Eso sí embarran. Pero suerte que aquí en la ciudad de Nueva York todos los negocios deben de limpiar su, su frente. Tú sabes. Porque si yo me caigo yo puedo demandar. Entonces los, los, las bodegas, colmados, como le digan en su país, cierran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Lo que sucede chicos es que ha estado cayendo demasiada nieve y la nieve ni la ni la están limpiando si ustedes ven porque imagínate no la tarda mucho en verdad la nieve no la limpia lo que se espera es que se se descongele pero ya ustedes ven como es miren este que lindo bueno no se ve tan bien porque está muy oscuro pero miren esta parte aquí y yo creo que se ven se ven el desastre ahí había un carro sepultado a ver la calle claro la limpian y por donde uno camina lo limpian un poco lo que sucede es que estaba limpio pero cayó más nieve hoy sí cayó más nieve aquí miren un parque hacia allá voy a ponerme los guantes esto es un frío 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 como el agua del río frío miren todo eso es nieve que hay varias veces y esto tal vez no sé si es una funda de basura o un cuerpo muerto o lo que sea son las 3 de la mañana y llegando yo a mi casa tengo que caminar por medio de la calle porque está feo por dentro ah pero no se pero se ve súper bien ay Juan me dijo que grabe la nieve que la quería ver que a ustedes les va a gustar ver la nieve es frío que está haciendo chicos no es nada no es cuando alguien dice Nueva York hace mucho frío no crean que están exagerando esas luces me encantan porque miren que tono le da a los videos por aquí ya no está tan bonito porque si los carros lo han movido el FN no sé si han movido los carros la nieve la han recogido tu sabes bueno chicos yo creo que les voy a dejar este video hasta aquí de nieve sé que a ustedes les encanta LFN que es eso Latin King I don't know me está dando miedo eso ya no adof adin ad af adaf adú u d